¿Qué esperanza es el amor del Señor? Para recibir el hermoso Evangelio de hoy, de San Juan capítulo primero, versículos 45 a 51. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Perdonen que haga relación a un programa muy difundido en la televisión del mundo entero. Y precisamente ese programa se llama Yo me llamo. Lo han visto tal vez. Consiste en la presentación de algunos hombres, mujeres, que quieren entonces representar a X o Y artista. Y él o ella entonces dice, yo me llamo tal artista, me llamo o Rafael, o me llamo Julio Iglesias, o me llamo, bueno, Cabilo. Me llamo cualquiera de estos grandes artistas. Y entonces, en la manera en que él canta y que él se presenta, el jurado dice sí o no y le da pase o no. ¿Por qué me acuerdo yo de esto? Porque es que cuando Bartolomé viene hacia Jesús, ¿qué dice Jesús? He aquí un israelita de verdad, he aquí un creyente de verdad, he aquí un hombre que pasa realmente cálidamente. Que cumple todos los requisitos para ser un creyente, un israelita de verdad. Y Señor, yo quisiera presentarme ante ti, ante el jurado, que me califica y decir, yo me llamo Jesús de Nazaret. Yo me llamo apóstol, pero creo que el jurado se reiría de mí, porque me diría, estás muy lejos. No te pareces en nada. Tienes que ir de nuevo a prepararte muy bien. Tienes que ir entonces a beber en el origen de lo que quieres ser. No te pareces a Jesús de Nazaret. Tienes orgullo, tienes pecados, tienes muchas fallas. No te pareces a él. Estás lejos de él. Estás lejos también de ser apóstol de verdad de Jesús. Porque eres un poco acomodado, eres un poco confortable. Porque te falta tanto. No, no te llamas. Por eso, hoy Señor, te pido, en nombre de todos nosotros, que al presentarnos a ti, tú reconozcas en nosotros, semejante a tu amor, un poco de tu imagen, un poco de tu bondad, de tu humildad, de tu perdón, de tu mansedumbre, de tu alegría y energía. Señor, definitivamente no me llamo cristiano. Soy apenas un aprendiz. Enséñame, ayúdame, enséñanos y ayúdanos a ser verdaderos cristianos. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.